Arroz con mango que no paran de hablar Arroz con mango no paran de hablar Y continuamos amigos de Arroz con Mango con esta estrella que la verdad es que uno no se cansa de alabar el talento y la simpatía que tiene Belkin Martín. Bueno, estábamos hablando de los artistas famosos que se les ha caído la baba cuando te ven. Y los personajes que tú interpretas, ¿cuál es ese que tú dices? Mira este me llena, la gente lo pide, la gente, ¿sabes? Bueno, de las internacionales Isabel Pantoja gusta muchísimo. Y eso es pero monstruoso lo que hace esta niña aquí presente, que además lo hace sin micrófono y a capela y entonces ahí es donde uno se ve chiquitito. Cállate. Si se ve chiquitito, te voy a decir una cosa. Cállate. Yo voy a decir una cosa. La Pantoja cuando salga de la cárcel va a tener que pedir la autógrafa. Eso te digo todo. Y después, ¿sabes? Uno se sorprende porque uno cierra los ojos y dice, sí, ahí está, es ella. De los hechos tarta, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía te hicieron gaviotas. Y volaron al aire, y volaron al aire. Sencillita pues. No, no, no. La verdad que... De las internacionales es esa. Ana Gabriel gusta mucho. Sí, sí, claro. Yo la hago porque le gusta mucho a la gente. Sí. Pero no es una de mis preferidas. Ok. Este, y de las venezolanas, me piden mucho Lila. Sí. Imagínate, tengo tantos años haciendo Lila. Sí. Y Estelita. Sí. Estelita es... La gente la aplaude. Y hace lo que no puede hacer la vida misma, que es unir a Mirla y a Lila. Ah, también. Por supuesto. Hago eso como de una especie de brujería. Sí, de pacto de paz. De pacto de paz. De reconciliación musical. ¿No? No, no, es maravilloso. La verdad que cuando... Porque claro, yo he visto a Belki siempre. Yo iba a verlo en sus espectáculos, en shows, en bares, estas cosas. Y ver la obra como la gran artista que es, que se convierte en el personaje, que se viste, que se maquilla, que sale. Y tú dices, no, no, esto agarra otra dimensión, esto ya se escapa de la parte. Amigo, gracias a Mirla. Eso es más que... Ahí sí apoyo un poquito lo que estaba diciendo Carolina al comienzo. Yo le agrego humor a mi trabajo. Es correcto. Porque yo no me siento humorista realmente. Pero cuando tú sales vestida de Paquita a la del barrio, la gente tiene que reírse. Claro. Cuando tú sales vestida de Amanda Miguel con una peluca de este tamaño, así, con aquel pelero, la gente tiene que reírse. Entonces, bueno, como yo no soy tan humorista, yo le voy a agregar como un picántico a mi trabajo. Entonces comencé a meter las pelucas y todo. Tú sabes que yo... O sea, que eso le da teatralidad y le da más show. Es show, claro. Es más entretenimiento para el público. Claro, más entretenimiento, eso. Yo, este, las artistas que hago por lo general, yo hablo como muy pocas artistas. Yo no... Me gusta más cantar que hablar. Es correcto. De las poquitas que hablo, yo tengo muy pocos personajes pues he hablado. Alejandra Guzmán es una. La doctora Nancy Álvarez, yo hago la doctora Nancy Álvarez. Sí, la chaca, chaca. Yo le voy a decir a todos ustedes, malandros, aquí que lo que les gusta es que los mantecan. Aquí quien tiene picazón, le vamos a dar la razón. Y no se vayan, que ustedes son los más lindos del programa. Exacto. Hago Lila. Lila. Bueno, yo le voy a decir una cosa a todos ustedes. Dios los bendiga. Y hago Estelita. Cuando yo canto como Estelita, yo estoy haciendo su tema, Tú sabes que te amo. Gracias. Y hablo como ella. Tú sabes que te amo y sabes que te quiero. Ay, manita, mira, pásame ahí por el anillito, mana. Tú sabes, cartúo, sé que me gusta a mí. Y como la gente la conoce tanto. Claro. Con eso, la gente se ríe mucho. Ay, man, tenme el anillito ahí, tú sabes, en la copa, mana. Para calentar la voz. Para calentar la voz, que la gente cree que es agua, pero eso es anillo. ¿Cuál es el más fácil y cuál es el más difícil? El más difícil, mira, a mí se me hizo muy difícil Rocío Durcal. Aunque tú no lo creas, Rocío Durcal tenía un timbre muy agudo para cantar. Tenía una voz muy pequeña y a la vez muy grande. Es algo de verdad controversial porque ella cantaba, este... Y es que me importas tú y casi nada. Pues la voz de ella salía por acá, por la nariz. Pero lo tienes que hacer con fuerza. Entonces tienes que utilizar igualmente la caja, pero con la voz ratoncito. Que yo no pa' vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos. Y tú te vas por acá. Entonces, esa era una de las más difíciles. Y Shakira al principio, me costó mucho agarrar a Shakira porque no se le entiende a veces lo que canta. Es correcto. Entonces tú cantas un tema de Shakira sin saberte la letra, la puedes cantar. Es igual que Mara Teresa Chacín. Mara Teresa Chacín, hay muchos hombres que la quieren hacer, ellos tratan, pero yo la hago. La mejor invitación de Mara Teresa Chacín en Hombre la hace Emilio Lovela. Es correcto. Definitivamente. Pero Mara Teresa también tú puedes cantar un tema de ella sin saberte la letra. Porque mira... Amor es como las cosas, nunca tiene respuesta. Lo mismo que dice el niño sin saber. No se entiende, pero canta. Claro, claro. No canta bello. Además que ustedes tienen el privilegio de escucharlo a capela. Porque esto es más grande y más monstruoso cuando usted la ve en el escenario. Mentida, maquillada, con orquesta, además con un dominio de escena impactante. Gracias. Mira, Becky, pero tú te pones a escuchar a esas cantantes y vas practicando. O sea, le haces todo un trabajo de análisis ahí. Y bueno, obviamente tienes que practicar, ¿no? Para, como dices tú, agarrar el personaje, agarrar el timbre. Bueno, yo soy medio flojita para estudiar. Yo creo que eso es algo como... Ya lo sabía tu abuelo. Sí, mi abuelo. Ya lo sabía mi abuelo. Me decía, yo voy a estudiar. Y yo decía, yo voy a cantar. Pero yo vivo peleando con mi esposo porque mi esposo me dice, pero aponte, pero apréndete esta canción. Aplícate, aplícate. Aplícate otra. Entonces yo digo, bueno, a mí me mandaron con mi papá y a mí un híbrido, una fusión entre mi papá y mi abuelo y en ti. Exacto. Entonces, bueno, pero ya cuando yo escucho la voz, yo digo, no, esta voz la puedo hacer. Entonces yo empiezo a practicarla. Pero nunca uno, el imitador, yo lo digo por mí y sé que los profesionales como yo, como Milo Lovera, como Euler, como Euler, como Euler Michael, todos los que imitamos hasta el mismo Bulo Zavala. Yo sé que uno nunca deja de estudiar el artista. Siempre le consigues algo diferente. Siempre consigues algo. Cuando dices, a ver, este agujito aquí. O esta variante que hizo aquí en esta canción, yo no me había dado cuenta de eso. O este gesto. O esta manera de cantar. Sí, siempre. Siempre el imitador está aprendiendo del artista. Por eso es que uno nunca debe dejar de ver los videos. Y como me dice mi gordo, me dice, es que el artista, ustedes se confían que ya lo hacen y entonces ya lo hacen como por inercia. No se puede hacer eso porque llega un momento que te sales tú mismo. Exacto. Te sale tu misma voz y te descuidas. Claro. Tienes razón. La imitación es algo súper delicado, súper, este, como cuando tú hiciste Madonna en el Ronda, en el premio Ronda. Claro. Que además estaba atacada porque yo pienso que para ser imitador hay que ser muy audaz porque realmente o te consagras bien haciendo el asunto o te la pide al público como que estás haciendo el ridículo. Claro, es complicado. Entonces no tienes, estás como entre la espada y la pared. Una delgada línea entre hacerlo muy bien. O sobrevives o mueres. O mueres. Pero ya una vez que tienes el personaje, en qué momento decides, bueno, ahora sí, lo voy a vestir, lo voy a hacer, lo voy a practicar. ¿Cuándo se decide eso? Bueno, es como cuando te estás aprendiendo la letra de una canción. Que tú sales al escenario y yo siempre le digo a todos mis compañeros cantantes que uno aprieta los dedos de los pies. Cuando uno canta y no está seguro, uno aprieta los dedos de los pies. Eso es algo que todos los artistas cantantes o imitadores, pero que cantamos, todos los vocalistas lo sabemos. Los actores aprientan otra parte de tu cuerpo. Puede ser. Puede ser. No, pero cuando no te sabes un libreto bien, te puedo apostar que tienes los dedos de los pies. Cruzado, así, cruzado. Porque es que todos los nervios y toda la tensión. Las terminaciones. Las terminaciones. Tú sales y aprieta los dedos de los pies, pero ya cuando tú tienes la cosa más calmada, solamente aprieta los dedos de los pies. Cuando tienes que pegar unos agudos esos buenos, que ahí aprieta los dedos de los pies y todo lo demás. Y así es con los artistas. Cuando él lo tiene seguro, ya tú te lanzas. Pero primero tú sabes, va poquito a poco, y uno va estudiando y lo va lanzando y la redacción del público te dice si se parece o no. O sea, que tú primero pruebas al personaje. Claro, sí te ayuda. No lo lanzas todavía. Claro, sí te ayuda. Los humoristas hacemos como que rutinitas y las vamos probando y cuando tenemos ya la cosa como que armada, ya comprobada, que va a funcionar. Tú lo haces como un chiste. Claro. Que la gente no lo nota en una reunión, en un matrimonio, con los amigos, uno va practicando, uno está trabajando. Tú sabes la redacción. Y ya dice, ahora sí, ahora voy a hacer. Tú estás haciendo un trabajo de campo de ensayo. Yo estoy haciendo un trabajo de campo de ensayo, entonces a ella le pasa igual. En un show prueba una cosita y de repente, oye, mira, por aquí es la cosa. Yo Paquita me costó también, porque Paquita canta muy ronco. Y aparte, estas son llenas de inútil. Habla como, que se llena del infierno, como te odio, rata inmunda, anima un rastrero. Entonces, después que yo tenía a Paquita vocalmente, yo dije, ahora sí la voy a hacer. Entonces me fui y me compré un relleno, una cosa. No le tuve que poner mucho relleno a la cosa, pero yo... Y compré mi traje, mi relleno, y entonces ahora sí hago mi personaje completo. Al gordo no le gusta, pero a la gente le encanta. A él no le gusta porque Paquita dice la verdad. Porque Paquita le... Sobre todo en la parte que dice, y lo tiene chiquito. Pero lamentablemente hemos llegado ya al final de esta amena entrevista. Sé que estás en Colombia, o acabas terminando en Colombia de ser... Un reality maravilloso de jurado, se llama La Conquista de América. Yo me llamo a La Conquista de América, donde estuvimos con los Zavala, Luz Amparo Álvarez, una excelente imitadora colombiana, y fuimos los tres jurados de ese excelente reality, de todos los ganadores de los yo me llamo latino, latinoamericanos. O sea, tuvo Ecuador, Perú, Chile... Y hay talento. Mucho talento. Claro. Mucho, y fue muy difícil. Por cierto, los últimos participantes que quedaron así como de punta a punta fueron Paquita en el barrio de San José. Yo me lo bendiga y gracias Carolina por esta invitación tan linda. Arroz con mango, no paran de hablar.